Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un vídeo más de Rainbow Six Hoy vamos a hacer spots, que hace mucho que no hacemos spots Os voy a enseñar uno en casa, que haces en casa, desgraciado, chingueto No, tranquilos, os voy a enseñar una cosa en casa, no es un spot, es una curiosidad Bueno, es un spot también, bueno, no es un spot, realmente es una curiosidad más bien Y a mí me hizo mucha gracia porque yo no lo conocía y me sorprendió bastante Que después de todo lo que llevo jugando a Rainbow Six, no conocíase esta tontería Que se trata de una dronera, o sea, había una dronera que no sabía que existía Y me recordó un poquito a Call of Duty, a Nuketown, que había una especie de dronera igual que esta Lo que vamos a hacer va a ser venir con el dron aquí, seguro que hay mucha gente que no conoce esta dronera Y como nos podéis ver aquí, bueno, VSS Cubity Y por aquí podemos meternos por este túnel y llegar a las escaleras Una dronera que yo no sabía que existía y me ha hecho mucha gracia Porque por aquí podéis colar drones de flores y un montón más de cositas Que ya os digo que yo personalmente no sabía que existía Me ha gustado mucho esta pequeña dronera Es una chorrada, pero quería enseñároslo porque es que no la conocía Es como las droneras de banco, que también están medio ocultas Pues igual Bueno, vamos ahora sí con el primer spot Favela, madre mía, ¿qué hago en favela? Pues enseñaros un spawn, cuando juguéis favela os va a gustar Os va a gustar hacer esta cochinada Para ello vamos a ir a la segunda planta Como sé que hay muchos que ni os sabéis el mapa Porque sois unos desgraciados que no jugáis mapas nuevos Pues aquí, en la zona de las escaleras amarillas que no está el señor de fútbol Venimos aquí a esta zona Y aquí podemos hacerlo con un culatazo Tampoco hace falta hacer aquí una locura de agujero Pero la idea es hacer un culatazo Y justo ahí van a pasar las cabezas de los enemigos Si lo queréis hacer a lo bestia Pues mira, tan solo abrid aquí ¿Vale? Y ahí está ¿Vale? Justo debajo del aire acondicionado Por ahí van a pasar las cabecitas de los enemigos Y no se van a esperar para nada este respawn Fijaros que Se puede hacer muchísimo respawn en favela Cualquiera que pase por aquí Lo que va a hacer lo primero es mirar estas ventanas Y lo último que va a mirar es eso Porque es una pared Nadie se va a esperar que esa pared esté ahí abierta Y hay una persona holdeando Entonces cualquiera que nazca por esta zona Le podréis arrancar el cráneo desde esta pared Me parece un respawn muy fuerte Así que es verdad que yo no lo he probado mucho Bueno, cuando estés subiendo este vídeo Igual ya he matado a 400 personas con él Porque lo descubrí justamente ayer Cuando estoy grabando este vídeo Pues lo descubrí ayer Entonces Quedaos ahí con ese truquito Que yo creo que Que vamos, os va a dar muchas kills Y es muy fácil hacer el respawn No necesitas una piña de impacto Tan solo abrir como por esta zona Y con esto abierto, como veis Ya vais a poder matar Easy peasy Vamos ahora a un spot que Bueno, a ver Tampoco que sea lo mejor del mundo No os voy a engañar Pero está graciosete Vale, sirve para colocar una cámara antibalas Prácticamente indestructible Prácticamente porque ya sabéis Que se pueden romper fácil Y ya veréis que es muy sencillito Lo que vamos a hacer va a ser correr Contra este sillón Hasta que cojamos de altura Si os fijáis Cada vez me estoy elevando más Y más Y más Y más Hasta que me suba encima del sofá Es bastante fácil hacer esto Como que corréis contra la esquina Es suficiente Y una vez que estéis aquí Lo que vais a tener que hacer es Ahí, correr Hasta subiros Encima de esa barandilla Ese es el punto más difícil De todo el spot Porque bueno Tenéis que Que medir un poquito La carrera Para ni pasaros Ni quedaros cortos Y luego bueno Esto que es un poco un rollo Porque no sé Porque no hay una opción De salto a un sofá Pero bueno Ahí está Una vez que estemos aquí Vamos a avanzar Por la barandilla Y aquí arriba Vamos a poder colocar Nuestra cámara blindada O nuestra melusi O a nuestra abuela Lo que queráis colocar Lo vais a poder poner aquí Sin problema Vale, fijaros Y bueno Si lo que queréis Es que nadie más Se pueda volver a subir Pues rompéis esto Y voilà Ya nadie puede Alcanzar esa cámara Ni aunque quiera Vale, esta melusi sí Ah, no puedo romper Mi propia melusi Bueno, veis que suena metálico Pero ahí no llego Vale La faena es que necesitáis Un 3 de velocidad Para poder Hacer este truco No puede ser con un 1 de velocidad Lo cual Pues a maestro Le daría una ventaja Bastante buena Pero bueno Como veis Ya forzáis a los enemigos A tener que estar aquí Holdeando Y vosotros además Recordad que ahora la cámara Como se puede mover Pues puede ver escaleras Puede ver debajo de pilares O puede ver a cualquiera Que esté en esta posición Antes que no se podía mover Pues se quedaría así Y era una mierda Pero ahora Está súper bien Así que Ahí tenéis Esa cámara Tan maja Vamos con otro spot Volvemos a favela ¿Por qué? Porque os voy a enseñar Un ángulo para cortar rotaciones Estupendo Bueno, lo ideal sería Tarse un back Da igual Twitch está bien Para que personaje Va a valer Sí que verá que con back Lo vais a ver más claro Pero bueno No pasa nada Aquí lo que vamos a hacer Va a ser rappel En este lateral del mapa Y cuando estemos aquí Haciendo un rappelin Vamos a hacer inverso Vamos a romper esta ventana Y aquí vamos a reventar Este suelo De tal forma Que como podéis ver Se genera un ángulo A la zona de abajo Pero es que ojo Porque si rompemos aquí Justo lo que se ve Por este hueco Es lo que viene a ser La puerta De la parte inferior Entonces cualquier persona Que intente rotar Ok Nos lo vamos a llevar Muy muy fácil Con este ángulo ¿Vale? Fijaros A donde estoy apuntando Os lo voy a enseñar Para los que estáis Más despistados Con el mapa Pero fijaros que Bueno que además Aquí hay una bomba O sea que si plantáis aquí La liáis Fijaros que cualquiera Que esté en esta sala E intente rotar Por esta zona Desde ahí Nos lo vamos a llevar Fijaos que es imposible Ver a alguien Que esté haciendo rappel En esta zona Hasta que no estés Muy avanzado O sea que está muy fuerte Cubres todo este pasillo Que es un sitio Muy clásico Para rotar Por la zona inferior Entonces bueno Que sepáis que Desde esa ventana Con un rappel inverso Podéis enganchar A cualquiera Que esté ahí Además de que Es muy safe Porque no te pueden hacer Ningún tipo de run out Por lo menos Ninguno que no sea Una locura Ok Y ya os digo Que bueno Que fijaos yo Todo lo que veo Y lo poquito que veía Es desde la otra posición Es una auténtica locura Este ángulo En rappel Vamos con otro spot más Banco Ahora vamos a acabar Con dos spots Uno que bueno Desde que hicieron el rework La verdad es que está Mucho mejor Antiguamente se hacía Desde aquí Que la verdad es que No estaba mal Pero ahora se puede hacer Desde aquí Lo cual pues lo hace También bastante cómodo Lo podéis hacer con piñas De impacto Pero bueno Yo en este caso Lo voy a hacer con Kai ¿Vale? Vamos a abrir aquí un ángulo Ahí está Como acabáis de ver Bueno yo creo Con la escopeta esta Podemos abrir Ah mira Perfecto Vamos a abrir otro ángulo Ahí al fondo Y al fondo Al fondo Al fondo Del todo Lo que vamos a hacer Va a ser generar La rotación clásica ¿Vale? Fijaros que incluso Las balas ya estaban chocando Ya sabéis Esta rotación Que bueno Que siempre va a estar hecha Cuando estemos jugando Aquí abajo Así que bueno Vamos a hacer todos Estos ángulos Que ya veis que son Bastante normales No hay que hacer nada Tampoco Especialmente raro A ver que rompamos No veo con todos los cachos Ahí abajo Ahí está Vale Vamos a hacer la rotación Esta de aquí Que se puede hacer más grande Os puede ayudar Mira Que seguramente jugáis Con mira aquí Y ahora lo que vamos a hacer Es que desde aquí Como podéis ver Tengo ángulo Un pixel Mega fino Hacia justamente La zona De servidores Es súper fino El pixel Pero cualquiera Que intente Holdear eso Se va a llevar un poco En todo el cráneo ¿Vale? Un ángulo duro Bastante duro Diría yo Pero que os puede ayudar Muchísimo ¿Vale? Fijaros la bala Bueno, no sé Ni dónde habrá impactado Mira que hay una Que ha impactado Pero fijaros que Cualquiera que intente Piquear esto Así un poquito Que además aquí Siempre hay alguien Que pique aquí suave Nosotros desde ahí Justo de ahí Ahí al fondo Vamos a darle Así que bueno Ahí tenéis ese ángulo Que ya os digo Que está bastante fuerte Y desde el cual Pues bueno A través de tres paredes Podéis cubrir Hasta la zona ¿Vale? Inclusive con el refuerzo De la mira Algo de ángulo Hacia esta zona Podemos sacar No el máximo absoluto Pero bueno Si no tenéis mira Podéis directamente No poner ese refuerzo Que acabo de poner Y generáis más ángulo Pero con el refuerzo de mira Fijaros que Sigo teniendo mucho ángulo Hacia esa zona Entonces quedaros ahí Con ese truco Y ya para despedirnos Vamos con un C4 De estos que hay que timear Es un poco arriesgado Pero si sale Oye Son kills fáciles Vamos a venir a main De hecho os pueden ver Os pueden dronear Os pueden ver Que os vais a esconder aquí en main Porque os va a venir incluso bien Que os droneen Una vez que os hayan droneado Nos cargamos esto Cargamos C4 Justo encima Del marco verde Y cuando hayan pasado 10 segundos Desde que haya empezado la ronda ¿Vale? Si son 3 minutos Pues en el 2.50 Vamos a Ahí Lanzar el C4 De tal forma que Fijaros como cae Vale Lo vamos a explotar Pero fijaros donde cae Porque cae perfecto aquí Justo en una de las zonas Pues Donde los enemigos Más pusean De hecho Si tenéis un compañero Que os esté usando La cámara de garaje Yo no sé si es de la cámara de garaje Ay No da el ángulo Por los pelos Pero bueno Con timing Ya os digo Con 10 segundos El C4 cae perfecto O si tenéis una Valkyria Si sois Valkyria Podéis abrir esta puerta Tirar la cámara de Valky Para allá Y ahí la chequearía Y si cuando veáis Que los enemigos se acercan ¿Vale? Pues ya tan solo C4 Y fuera Y os digo Un C4 muy risky Pero que si sale 10 de 10 Porque no se lo espera Prácticamente nadie Podéis hacerlo también Por este lado Pero bueno Si que es verdad Que es más raro Que los enemigos Vengan desde aquí Hasta aquí Yo creo que es más frecuente Que vengan de ahí al fondo Hasta aquí Así que nada Estos son todos los spots Que os quería enseñar Espero que os haya molado muchísimo Y gente Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Y medikrimas otra vez Chau 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 Chau